Hola, hola, hola amigas, buenos días, ¿cómo están? Mami, cierra la puerta, por favor, esa. ¿Cómo amaneció en el día de hoy nosotros por acá? Pues miren, como ven, ahorita pues amanecimos ocupaditas. Como saben, pues tengo aquí a Tania y pues estamos viendo qué le vamos a hacer. Bueno, el día de hoy le vamos a cocinar a Tania, le vamos a cocinar una sopita de fideo, de esa. Es lo que le vamos a hacer el día de hoy, porque ya ayer y antier ya comió caldito con carne. Entonces hoy le voy a cocinar pura sopita porque no quiero como que se me vaya a empachar de pura carne, ¿verdad? Entonces le voy a variar un poquito y así que es lo que le vamos a hacer el día de hoy. Una sopita y ayer le hice, le hice avena con leche, porque como saben yo molé el chocolate, que por cierto ya se ve el traste, que es el chocolate. Y también le quiero variar en las cosas que va a tomar, porque no quiero que se me fada de una sola cosa. Entonces yo les quiero pedir a ustedes, a las personas mayores que ya son con más experiencia que yo, yo la verdad no tengo experiencia, ¿qué le podría yo dar a Tania aparte de la leche con avena o chocolate con leche? O chocolate sin natural, avena natural también, sin leche. ¿Qué más le podría dar? ¿Me podrían comentar ustedes? Mis amigas que tienen más experiencia, Liz ya está aquí con nosotros. Como saben ella estaba allá con guitas en Bejucos. No, en Lubienos. Que por cierto ya se fue Liz, ¿a dónde te fuiste? A la expo, ¿verdad? A la expo. Andaba paseando la dama. Después les subo un video de ese. Este, y así que, oh Liz va a hacer la sopita, porque a mí me gusta como la hace Liz la mera, ¿verdad? Liz la hace así como caldudita. Y es lo que necesitamos ahorita para Tania, necesitamos cosas caldudas. Y, y esa sopita se la va a cocinar Liz. Y así que, ¿mande? Sí. Y así que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y amigas, no, sí está bien. Y así que espero su comentario. Por favor, comentenme qué es lo que le puedo dar a Tania más de, de, aparte de cosas bebidas. O sea, como los jugos y eso, cosas cocidas como la, la leche. O sea, pues, dice Tania que le dijo al médico que no le hacía, que no le hacía daño la leche. A mí Chabelita nunca me daba eso, porque decía que hacía daño, pero no sé para qué, ¿verdad? Porque no es operación. Entonces, pero, también buscaron en el internet y decía que la leche era buena. Entonces, pues me confié. Y, pero, si ustedes saben algo más que sea bueno, espero su comentario, lo dejen en su comentario, qué, qué más le puedo hacer de bebidas a Tania para que ella coma. Este, y, bueno, ahorita regresamos. Saludos, amigas, saludos para todos. Este, saludos a todos mis nuevos suscriptores. Y a los que no son mis suscriptores, muchos saludos también. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Como siempre les he dicho, se los agradezco. Espérame, mi amor, se los agradezco bastante, muchísimo, muchas gracias. Y, bueno, aquí seguimos. Ahorita ya tardé, ¿qué? Como tres, cuatro días, creo, para subirles el video, ¿verdad? Porque no había tenido tiempo. Y ahorita me estoy dando un tiempito para eso. Este, y, bueno, aquí andamos. Saluda, mi amor, saluda. Hola. Tómatela tú. Saluda, papi, pues. Hola, mi gente bonita. Hoy tengo muchos saludos. Y tú, Balvin, ¿no vas a saludar? Saluda, pues. Y así es, amigas, que por aquí andamos. Estoy muy contenta, me siento muy contenta con mi nueva nietita. Hola, mi gente bonita. Bueno, que ya son dos. A ver si les puedo mostrar a mis dos nietecitos. Que también chulos, ay, sí. Y, bueno, este, en un ratito más volvemos. Saludos para todos. Fernando Ponce, te tengo muchos saludos. Fernando Ponce, mi amor. Sí. Creo que también. Papi, ven, ven. También creo que te mandas saludos también. Sí, Fernando Ponce, saludos a su esposa Aurora de Ponce, creo. Saludos, familia, saludos. Acá llegaron Liz diciendo que, pues, nos habían mandado saludar. Igualmente, les mando muchos saludos. Ey, ¿te está tirando el agua? Ey, papisita, te tiró el agua. Este, igualmente, muchos saludos y muchas gracias por su apoyo. Y espero que nos sigan apoyando. Este, y saludos. Bueno, miren, aquí, aquí está Liz dorando la sopita. Aquí está la sopa de, de palito. ¿Qué se conoce? Y aquí está. Sí, sí, la apagó. Y, bueno, aquí está. ¿Se acuerda, Gacy? A ver. Sí, me gusta que te sale bien así, caldudita. Muchos saludos para Fernando Ponce. Muchos saludos también para su familia. Ay, chiqui. Sí. ¿Y tú, pa', no? Muchos saludos para su familia también. Miren, aquí está la sopa. Bueno, apenas le puso el agua. Bueno, ¿qué le pusiste de condimentos, Liz? Abajo, norzuiza, norzomate rojita y norzuiza amarillita y cebolla. Que, por cierto, la sale riquísima, ¿eh? A mí me encanta la sopa que hace Liz. Ya lo vuelvo todo en la licuadora y ya. Me encanta. ¿De qué aprendí? Eso lo aprendí viendo también. Yo antes lo visaba diferente. Lo hacían en el mocajete y echaba la norzomita entera. Vean, mi gente, les quiero contar que mañana a lo mejor, mi hermana y yo, nos vamos a ir a un baile. Nos vamos a ir a un baile. A lo mejor, no estamos seguras porque ustedes saben que las cosas pasan en cualquier rato y aquí es cosa. Pero a lo mejor, y ya si nos vamos a la fiesta o algo, ya les vamos a mostrar un poquito. ¿La vamos a grabar un poquito? Un poquito. Como cuando se estén arreglando y eso, ¿verdad? Ajá. Bueno. Les quedé con toda esa. Bueno, y aquí está. Y ahorita que está cocidita, les voy a mostrar cómo queda de caldudita. A mí me gusta, la verdad, cómo le sale la sopa a Liz. Lo que es el arroz y la sopa le sale muy rica. Amigas, si les voy a contar algo, este, bueno, para personas que tenemos en común con Kevin, este, Kevin les había comentado, hizo, creo, sí, hizo un en vivo chiquito así como para comentarles que el video que iba a subir él, este, lo iba a subir a, en mi canal, ¿verdad? en mi, en la mía, porque él no podía monetizar, pero, eh, ahorita creo que ya gracias, gracias a Dios, ya puede monetizar, entonces ya no, ya no lo voy a subir yo, ya lo va a subir él en su canal, así que para que estén listos en el canal de Kevin, Kevin y sus aventuras, que él va a subir el video a, eh, en su canal de él, porque ya lo puede monetizar, así que ya no lo voy a subir yo, lo va a subir Kevin, y así que, allá van con Kevin a ver el, el proceso de su, de su niña, bueno, los dejo, miren, ahorita temprano me puse a lavar la cocina, porque estaba bien sucia, y me levanté tempranito a lavarla para que pase el día limpia, y en un pollo ya se metió, miren, de hecho ahí está la escoba todavía, se miren lo mojado, miren, está lo mojadito, y así que lavé la cocina para que esté limpia, miren, les voy a mostrar tantito la, la vitamina que le estoy dando a los niños, estoy dando este, que es el hierro, no les doy mucho, solamente les doy una cucharadita al día, es lo que les doy, les estoy dando este, el calcigenol, que yo siento que son muy buenos, y les estoy dando este, el scott, también, de esos también les doy solo una cucharadita al día, a veces dos, pero casi más una, y de esta también, y les compré estas gomitas, que también son vitaminas, me dijo el médico que muy buenas, no lo sé, o voy a ver, pero también según me dijo que eran buenas, y les estoy dando esto de vitamina a los niños, a ver amiga, necesito un consejo de ustedes, miren, a la niña, yo le estoy cociendo manzanilla de, manzanilla natural, no, no de estas, de la natural, pero, Kevin me compró una de estas, un té de manzanilla, pero esto es como que no me confío a dárselos a la niña, así que, a ver, ustedes creen que le haría mal si le hago un té de este de manzanilla a, a la niñita, este, yo no, como que no confío en darle esta, no sé, espero su respuesta, este, porque yo le estoy dando de la, de la naturalita, les voy a mostrar ahorita, miren, esto es manzanilla natural, natural, y yo le estoy cociendo de esta a la niña, es que la, la primera noche de cuando la fuimos a traer, como que estaba yo, y yo no, no quería este, y le cocí manzanilla de esa y la niña se quedó bien dormida, por eso pienso que le hizo bien, y, y le dimos unas gotitas que nos dijo el médico que le diéramos también unas paracetamol, pero de niño, claro, pediátrico, y también, pero como que no, no sé, miramos como que no se cayó, y le cocí la manzanilla, y con esto sí se tomó su manzanilla y de volar, se quedó bien dormida, anoche, no dio nada, nada, nada de lata, es una niña muy linda, y, y bueno, así que espero su respuesta con esta, que dicen, se las doy o no se las doy, yo no, la verdad no, no se las quise coser, porque dije, no, no confío, esto es algo en, empaquetado, entonces, mejor voy a esperar su, su respuesta para la gente que sabe, gente de experiencia, gente más mayor que yo, que ya han vivido más la vida, eh, y bueno, es lo que les quería mostrar ahorita. A ver, amigas, a, otra preguntita, no se me enfaden, por favor, bueno, así que, que como doy de lata, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el arroz le hará daño a Tania? Si le hago, por ejemplo, un arrocito con leche, o le, o le guiso, este, o le guiso, arrocito con pollo, ¿ustedes creen que le hará mal? Eh, yo pienso que no, yo pienso que no, pero la verdad no, no, yo no me acuerdo si me daban eso a mí, entonces, si ustedes creen que no le hace mal, por favor, déjenme en sus comentarios, este, para, si no le hace mal, pues le hago, le hago atolito de arroz, o arroz con leche, o, o le cocino así, arroz con pollo y eso, a ver, espero su respuesta, amigas, no se me, no se me enfaden, gracias. Este video lo estoy haciendo, que es, hoy es 16 de diciembre, así que lo estoy haciendo el día de hoy, voy a hacer, voy a tratar de subirlo el día de hoy, espero que el internet no se me, no se me ponga lento, y lo pueda subir el día de hoy para sí mismo, eh, más rápido me responden y más rápido, este, para más rápido saber qué es lo que les estoy preguntando, así que espero y, y lo voy a subir hoy mismo para, para esperar sus respuestas, saludos, amigas, y gracias por ser tan lindas personas. Bueno, miren, y aquí está, aquí estamos con Kevin también, Oh, Kevin, ya que estás tú aquí, pues diles que vas a subir el video en tu canal, porque yo ya les dije, pero diles tú. Ya, voy a subir, ya me dejó por mí. Porque te dejó bonitizar, no, habla bien, porque tengo un micro acá. Ya me dejó subir, Ay, Kevin. Sí, aquí estamos con Kevin, eh. Ajá, ya lo voy a subir en mi canal. ¿Se lo va a subir al rato? Ya lo han seguido, Kevin hizo su aventura. ¿Se lo va a subir al rato? Sí, al rato. Ok. Bueno, a ver, hasta acá para que termine, porque tú, mira, yo. De pelón. Van, y es que tiene, mira. Dice Kevin que le va a subir al rato, pero ojalá y el internet no sea lente, eh, porque es el plan, pero... Pero discúltenlo. Sí, ojalá no sea lente el internet para que se pueda subir y ya se ponga Kevin al aire, ¿verdad, Kevin? Sí. ¿Qué sería como en la tarde? Bueno, pues dependiendo de la hora que se sube el video y igual, así que, Kevin. A la noche, lo voy a programar. Ah, ok. Lo voy a programar. Bueno, así que, gente, ya, ¿y ya le vas a mostrar a la niña? A Enesio es normal, bueno, pues ahí van a ver, ahí van a ver, ahí van a ver. Así que, Kevin nos espera. Bien. Kevin y sus aventuras. Mira. Aquí tenemos a Tania comiendo y ya. ¿Te gustó la sopita? Sí. Sí. Para la próxima, a lo mejor le hago calditos de mojar. ¿Te gusta el caldito de mojar? Sí. ¿Sí te gusta? Bueno, yo pienso que no es malo, a ver qué me dice. Porque yo parece que comía mojar también. Según que dicen que la mojar te hace así como producir harta leche. Eso dice, no sé. Lo vamos a ver, a ver si es cierto. Bueno, los dejo tantito. Miren, ahorita voy a picar el melón, ¿se ve? El melón y la papaya, porque ahorita le voy a hacer un cóctel a Tania. Entonces yo pienso que le voy a dar algo de fruta, mientras para que, para que coma algo ahí. ¿Qué es el melón? ¿Eh? Bueno, ahorita voy a hacer un cóctelito, ahorita les muestro ya que lo haga. Le voy a hacer un cóctel a Tania. A ver, ahorita, ay, a ver qué tal sale esta. Se ve buena, ¿verdad? Si está buena voy a apartar la semilla para plantarla. Para tener papayita de esta de aquí. ¿Quieren papaya ustedes, papi? Sí. Pero pese, no, ahorita que la pele. La pelle está pelada. No, la estoy pelando apenas. Y luego el melón, parto el melón. Y llega un cóctel, porque es cóctel de frutas. Esta es papayita, Pani. Es que las papayas de nosotros, tenemos bastante papaya, pero todavía están bien verdes. Y ya cuando se quieran empezar a madurar, igual se van a madurar todas juntas, yo creo. Esta se ve buena, a ver qué tal está. Ojalá y si salga dulce. No, mamá, pero si las papayas... A ver, voy a apartar sus huesitos. ¿Y por qué es la papaya, mamá? No, porque la papaya está dulce. ¿Y lo vas a separar? Voy a ver si trato de plantar, ojalá... Sí, sí, nacen, la papaya nace mucho, se da bastante. Y voy a guardar los huesitos. Y me gustó, tiene un color muy bonito. Como las que nos dan aquí. Está rojiste. Sí. Ajá, está bien roja. Yo creo que... Está buena. Está bien buena. ¿Ven? Ahorita vas a comer más aquí, pero nada para que la pruebes. ¿Verdad que sí? Esto le voy a quitar la tecata. Lo que no le voy a poner va a ser... No le voy a poner ni limón, ni... Ni chilito, porque eso... Eso sí no lo puede comer, creo. Pero bueno, en sus comentarios me lo van a decir. ¿Quién sabe el melón qué tal té? ¿Qué sabe? A ver, agárate uno si quieres. ¿Qué tal té? Está bien bueno. ¿También está dulce? Ajá. A ver, vamos a ver si tiene huesito. No, sí tiene huesos. Sí, tiene poquitos. Pero no tiene mucho, mira. Dos. ¿No quieren un cóctel? ¿O quieren la papaya así? Sí, quiero un cóctel. Porque yo voy a hacer un cóctel. Cóctel. Ok, entonces me esperan. Este lo voy a partir así con toda tecata. Nomás le quito aquí. A ver qué tal sale este también. Está verde. No, papi, es que le quité poquito. Yo no soy muy buena para hacer las rebanadas. No, no está tan grande. Está muy chiquito. De 100 euros. ¿El melón, pa? No, no, no es normal. Ojo. Mira, papi, echa estos tecatitos a la plantita para que me entregas el sartén. A la plantita, eh. Échalas ante el aguacate, pa. No. Ojo. No, chilito no puede, porque tal vez no puede comer chile. Entonces. Pura papayita y melón. ¿Ese es para quién es? Para Tania. Ya sé. No te estoy metiendo mal. El que se va a comer Tania. Ahorita le voy a poner el trinche. Ay. Miren este beso que tengo yo aquí. Sale una paleta y los niños cuando se comen, luego me dicen que me van a dar un besito y me lo pegan aquí, miren. Y aquí está el beso que me dan los niños. Tenía el otro acá, no, me quité uno. Voy a quitar el otro ya. Mamá, sí. Un besito, mi amor. Bueno, aquí está la papayita que se va a comer Tania, miren. El cóctel. Mamá, ¿y puede comer este? Sí, pa, cómetelo. ¿Puedo comer una papaya? Aquí está, sí, agárrala. Nomás los huesitos aparte menos aquí, miren, porque los voy a plantar. De la papaya, aquí. Bien, no, 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 no no, no, ni. Sí, pa, cómetelo. Gracias por ver el video.